hola bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Julieta Volcanes soy agente de bienes raíces en el estado de la florida específicamente en el área de tampa hoy te quiero dar la segunda parte de Calendly de cómo crear esos calendarios de cómo poner tus horas disponibles cómo poner tus días disponibles así que vamos a ver cómo se hace una vez ya teniendo esta cuenta creada en Calendly tú te vas a ir a Calendly.com verdad y vas a hacer el sign up with google tu cuenta de gmail voy a agarrar mi cuenta de real estate de bienes raíces vamos a seleccionar y vamos a hacer el sign in con esta cuenta o con la cuenta que tú prefieras o esté relacionada con tu negocio vamos a darle continuar le vamos a dar continuar y nos vamos a ir a nuestro dashboard una vez estando dashboard ya tú previamente has creado tu perfil tu profile verdad tu branding tu logo vas a personalizar tu link hayas tenido tu login preference ya asociado con tu cuenta de gmail vas a sincronizar tu calendario con el calendario de google ya una vez estando aquí ya haber creado todo esto vamos a ir a la parte del calendario y vamos a darle a esta tuerquita que vemos aquí y podemos entonces editarlo ok aquí podemos poner el evento podemos especificar de cuánto tiempo puede durar el mirin puede ser 30 minutos o puede ser 15 minutos y la duración de el mirin lo puedes seleccionar entre 15 minutos en adelante 15 minutos 30 minutos 45 60 o simplemente puedes hacer la a customización para ese tiempo ok pero vamos a ponerle 15 15 minutos y vamos a poner el location puede ser por una llamada puede ser en persona puede ser en zoom yo si quieres lo vamos a hacer en zoom si es que quieres hacerlo pero tendrías que integrar esa aplicación ok si quieres hacerlo por una llamada pues tendría que poner la llamada aquí y vas a ponerlo por puedes hacerlo por web conferencing vas a hacer google meet yo lo voy a hacer por google meet y vamos a darle update y ya estaría conectado acuérdate que esto ya está link o está asociado con tu cuenta de gmail así que ya está listo si quieres alguna descripción puedes ponerla aquí sobre la llamada o como bienvenidos gracias por haberte conectado conmigo espero verte pronto en nuestro mini vamos a darle clic también si quieres seleccionar el color del evento pues lo puedes seleccionar aquí los colores y vamos a darle safe and close ok así que ya tú ves que ya aquí cambió va a ser 15 minutos del mini 15 minutos va a ser la duración y cómo va a ser por web conferencing a través de google meet y quiénes va a ser el host vas a ser tú pero también puedes agregar a otras personas en el host del mini también vas a para hacer el schedule o seleccionar tus horas laborables pues lo vas a hacer aquí vas a poner 60 días ok o 30 días vas a poner calendar days o vas a poner week days vas a poner si tú quieres trabajar todos los días pues sabes domingo incluidos pues vas a poner calendar days si nada más que trabajar de lunes a viernes pues pones de lunes a viernes de todas maneras si tú pones calendar days ok tú puedes seleccionar aquí abajo también los días que tú quieres por ejemplo si tú quieres trabajar el lunes ok puedes seleccionarlo y vas a poner tus horas puedes poner tus horas de 9 a 5 de 8 media 5 y media vas a poner tus horas que las cuales tú trabajas si no quieres trabajar los domingos pues lo de seleccionas y va a decir una vez como puedes ver hace el cambio aquí en el calendario ok aquí te sale en azul es quiere decir que estás disponible si lo quitas pues se pone en gris y no se puede hacer citas en ese día simplemente en los días que están azules o activos si quieres poner algún tipo de días específicos lo puedes hacer vas a poner el tiempo o la zona horaria y si tú quieres por ejemplo observa los holidays si tú quieres agregar un holiday por ejemplo si tú quieres show aquí vas a poner si quieres agregarlo lo agregas o si quieres borrarlo lo borras si quieres trabajar en alguno de esos días pues lo agregas y nada más le pones save and close también pues aquí tienes la zona horaria el tiempo como puedes incrementar para poder hacer el tiempo disponible para los invitados puedes seleccionarlo allí vamos a darle save and close y aquí dice booking page option básicamente aquí es el calendario son 30 minutos si quieres vamos a ponerle 15 15 minutos porque lo cambié vas a personalizar esto el nombre y el correo y vas a poner los invitados ok y esta es una pregunta si tú quieres cambiarla pues la puedes editar y la puedes cambiar aquí puedes hacer una pregunta específica y lo haces personalizado si quieres agregar otras preguntas o si quieres agregar para conectar el payment también lo puedes agregar aquí ok y las notificaciones como quieres que se notifiquen pues inmediatamente ok puedes poner email reminders sobre la cita lo puedes agregar aquí vamos a editarlo y el host email verdad vas a agregar el que es el email que ya está seleccionado con esto vas a poner reminder email vas a poner con el nombre o la persona con la cual está hecha la cita vas a poner el tiempo y el día y puedes poner este mensaje ya personalizado lo deja así y si quieres hacerlo ya eso es automático le va a salir el nombre el nombre del evento el nombre de la persona el tiempo la hora y el día también el lugar y la descripción va a ser automático eso entonces lo vas a poner 6 en close y también text reminder si quieres hacerlo vamos a darle aquí y automáticamente le sale el texto si quieres personalizarlo lo puedes personalizar aquí si lo quieres poner aquí le das on ok pero tendrías que pagar por los planes vamos a ver los planes que nos dice calendario simplemente sería 10 dólares el estándar y eso sería todo lo que nos incluye ok pero ya tendrías que pagar si quieres algún tipo de reminders si no te importa mucho pues no te importa mucho pues lo vas a tener de todas maneras en tu calendario y puedes decirle a google que te recuerde de eso de ese de ese mismo así que es súper fácil de usar esta aplicación ok para hacer tus calendario y puedes ponerlo en tus redes sociales y puedes ponerlo en tus redes sociales y que las personas te contacten y hagan ese tipo de meetings contigo al menos de 15 minutos que es lo mínimo para que te hagan algún tipo de consulta sobre tu negocio espero que te haya gustado esta segunda parte de calendar es súper fácil de usar te lo recomiendo 100% así que nos vemos en la próxima no olvides de compartir darle like y suscribirte a mi canal gracias por estar aquí chao chao